Hola, soy Cris de Efecto del Orden. En este vídeo os quiero contar todo lo que puedes hacer con la regla de los dos minutos. Las cosas que se puedan hacer en menos de dos minutos o en dos minutos, hazlas ya. De verdad, te liberas mentalmente, no tienes que estar pensando que tienes que hacer cosas que realmente te pones y lo terminas. La mayoría de las cosas que nos pensamos que nos van a llevar muchísimo más tiempo, en dos minutos las hemos terminado. Tú ves el espejo todo sucio y dices, ay, tengo que limpiar ese espejo. Y estás ahí pensando, o a lo mejor estás viendo la tele o tomando un café y diciendo, uff, tengo que limpiar el espejo luego. Pues te coges el espejo, te pones y seguramente en menos de dos minutos lo tengas perfecto. 80 cosas que puedes hacer en dos minutos. Lógicamente en dos minutos no nos va a dar tiempo a ordenar toda la cocina, pero podemos ir cada día haciendo una cosa. Por ejemplo, un día vamos a hacer el cajón de los utensilios de cocina. Al día siguiente vamos a hacer el cajón de los cubiertos o por la tarde, cuando tengáis dos minutos libres. ¿Y que tenéis otro rato libre? Pues un armario. Ya os digo que en dos minutos no va a dar tiempo tampoco a hacer un gran cambio, pero todos los días aprovechando esos dos minutos que parece que no son nada, pues vais a daros cuenta de que vuestra casa se mantiene en orden y muchísimo más limpia y sin daros palizas ni atracones de limpieza. En dos minutos podemos también prepararnos un café, tomarnos el café. Esto no tiene mucho que ver con recoger la casa, pero bueno, da energía. Podemos utilizar dos minutos para abrir todas las ventanas, crear una corriente indirecta cruzada y de esta manera ventilar nuestra casa para eliminar olores que no queremos tener en casa y para que no se entre aire puro. En dos minutos podemos hacer la cama, refrescar nuestros cojines y nuestros textiles echando vodka o algún aceite esencial aromático, cambiar la ropa de cama, limpiar el microondas por dentro utilizando limones. Si no la habéis probado os lo aconsejo porque el limón al calentarse suelta vapor y os va a ablandar la suciedad y vais a limpiar el microondas facilísimo. Cambiar las toallas y los trapos de cocina y echarlos a lavar. En dos minutos también nos daría tiempo a organizar toda nuestra ropa interior, doblandola de una manera adecuada y meterla en alguna caja o en algún cajón para que lo encontréis de una manera fácil y visualmente no sea un caos cada vez que tenéis que sacar algo. Aquí os enseño como doblo las braguitas para que se mantengan ordenadas y no se me desordenen utilizando el método paquetitos que ya os he enseñado en otros vídeos. De esta manera haciéndolo así las braguitas no se desordenan y quedan muchísimo más pequeñitas y más compactas. En dos minutos también podríamos limpiar algún marco, algún cristal, alguna foto que tengáis que se vean los dedos o que tenga suciedad. En dos minutos también podríamos coger un ambientador y refrescar nuestra ropa, refrescar nuestras cortinas. Yo aquí estoy pulverizando las cortinas con vodka, que es un eliminador de olores y da un ambiente fresco y me encanta como absorbe los malos olores. Luego también podéis aprovechar para organizar las infusiones o los tés, dependiendo de las que tomáis más habitualmente o menos habitualmente. También podemos aprovechar para organizar la compra. Por ejemplo aquí yo estoy metiendo las latas de atún en un organizador vertical que para mí es muchísimo más práctico que tenerlas en el propio envase. Voy poniendo N si es natural, O si es de oliva o G si es de girasol y así identifico cada latilla. ¿En dos minutos? Bueno, dependiendo de lo habilidosos que seáis podéis doblar una sábana o varias sábanas. Yo en mi caso no es una cosa que se me dé extremadamente bien, entonces yo en dos minutos largos pues doblo unas sábanas. Si tengo ayuda tardo menos porque con pareja haces tin 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 y las doblas en un momento, pero si estás tú solo y las quieres doblar, bueno, pues dos minutos es el tiempo justo o un poquito más para doblar las sábanas. Aspirar el suelo. Si nos da tiempo a aspirar toda la casa podéis aspirar una habitación, dos, las que os propongáis en ese tiempo. También podemos limpiar una puerta y si nos damos mucha mucha prisa podemos limpiar incluso dos. Podemos limpiar un espejo para que no tenga dedos y nos quede súper brillante. Podemos limpiar el suelo de la cocina, recoger todas las migas y todas las cosas que se han quedado del desayuno o de la cena. Podemos fregar y si nos gusta fregar podemos poner el lavavajillas o sacar el lavavajillas, dependiendo de si toca ponerlo o toca sacarlo. Podemos dar un repaso rápido al baño utilizando la escobilla para limpiar el inodoro, limpiar las superficies con un trapo, dar un barrido rápido, las superficies del lavabo, la ducha, lo que hayáis ensuciado en el día lo podéis dejar en dos minutos perfectamente otra vez y así no tenéis que luego estar limpiando el baño. Simplemente así lo vamos a mantener. En dos minutos también podemos con una pasta de bicarbonato dejar nuestra vitrocerámica o nuestra cocina limpia. Podemos limpiar una mesa con aceite para que brille, hidratarla, para que se nos quede la madera mejor. También nos daría tiempo de sobra para limpiar una superficie o un mueble para limpiar el polvo. Podemos retirar todas las figuras o limpiar alrededor como más práctico resulte. En dos minutos y con un poco de música animada podemos barrer perfectamente toda nuestra casa. Bueno, toda nuestra casa, mi casa mide 90 metros. Si tenéis una casa muy grande con muchas plantas pues a lo mejor necesitáis un poco más. Podemos limpiar una mesa, ordenarla, quitar todas las cosas, pasar el polvo y dejar la superficie de la mesa limpia. En dos minutos también podemos coger un borrador mágico e ir buscando por las paredes todas las manchitas del paso del tiempo del roce. Estas manchitas que pasas con el bolso y rozas la pared o con el zapato. O si tenéis niños, bueno, sabéis de las manchitas que os hablo. Pues con el borrador mágico y dos minutos dejáis todas las paredes impolutas. También podemos dar un buen repaso a los interruptores ya que es una zona de paso que normalmente siempre suelen tener alrededor un poco de suciedad o el mismo interruptor estar sucio. En dos minutos vais a dejar los interruptores perfectos. También podríamos utilizar una mopa para limpiar las paredes. Es una manera rápida y muy efectiva. Si no lo habéis probado os lo aconsejo. En dos minutos a mí me da tiempo a limpiar las paredes de los dos baños perfectamente. Sin darme prisa y sin darme grandes sofocones. Porque ya os digo que no cuesta nada de esta forma. Antes para limpiar los azulejos, bueno, me daba muchísima pereza. Pero es que de esta manera, ya lo veis, que es facilísimo. Podemos utilizar unos guantes o un trapo de microfibra y quitar el polvo de las plantas. Podemos organizar las camisetas, organizar el armario, doblar pantalones, colgar pantalones, meter en una caja la ropa que ya no nos pongamos. Doblar los abrigos o la ropa que ya no nos vayamos a poner si empieza el verano o cuando empiece el invierno al contrario. Podemos rellenar con bolitas de papel de periódico los zapatos o las botas que ya no nos vayamos a poner. O poner un churro de piscina para que no pierdan su forma y se queden estropeadas. Podemos utilizar espuma de afeitar para limpiar nuestros cepillos o nuestros peines o meterlos a remojo o como limpiéis vosotros los cepillos en los peines. Pero también es algo que no se suele hacer y que es importante de vez en cuando darles una limpieza para que no se nos ensucie tanto el pelo. También podemos limpiar nuestros domésticos de acero inoxidable con ginebra. Podemos limpiar la mampara de la ducha si vemos que tiene cal o si no está lo suficientemente limpia. En dos minutos la mampara de la ducha ya os digo que va a quedar brillante y perfecta. No hace falta darse una paliza, con dos minutos lo tenéis. Podemos utilizar ketchup para dejarlo aplicado durante toda la noche y que nuestra sartén recupere lo de abajo, lo que se suele poner negro para que se vuelva a quedar normal, lo más limpio posible. O si no os gusta el ketchup podéis utilizar una pasta de bicarbonato y agua oxigenada que también es muy efectiva. Lo podemos aplicar en esos dos minutos, lo dejamos toda la noche actuando y a la mañana siguiente pues ya lo frotamos para que queden limpitas. ¿Qué tenemos la cafetera llena de cal o la tetera llena de cal? Bueno, pues cogemos un poco de vinagre, hacemos una mezcla, la pasamos por los filtros y listo. En dos minutos estaría. Podéis aprovechar dos minutos para doblar todos los jerseys. Los jerseys utilizando el método paquetitos ocupan mucho menos y van a quedarse de esta manera, no se van a arrugar, no se van a deformar. Muchos me preguntáis si se deforma la goma. Bueno, yo lo llevo haciendo bastante tiempo y no he notado que se deforme para nada las gomas ni los elásticos. Es un método que a mí me encanta. Quedan compactos, no se desordenan y es que tiras del jersey y vamos, el cajón te dura ordenado una eternidad. Podemos fregar el suelo, pasar la mopa, retirar las cosas para que pueda pasar sin atascarse con nada el robot aspirador, poner una lavadora, tender la lavadora. Si vemos que tenemos suciedad acumulada entre las gomas de la lavadora, en dos minutos también nos daría tiempo a con un trapito y lejía o vinagre, si no tenéis mucha suciedad o mucho moho, a dejar las gomas como nuevas y así evitar que la lavadora pues se estropee y vaya acumulando suciedad que al final pues no deja de ser una guarrería, meter la ropa limpia, vamos, a que se limpie en un sitio sucio. En dos minutos podemos aprovechar para guardar esa chaqueta que nos pusimos ayer y hemos dejado todavía por ahí tirada encima de alguna silla. De esta manera nos va a quedar nuestro armario ordenado y no vamos a tener cosas por medio que al final van a hacer que todo se vaya desordenando y sea todo mucho peor luego. También podemos aprovechar para dejar en remojo una camiseta que por más que lavamos no logramos deshacernos del olor a sudor. De esta manera metiéndola en remojo con un producto específico anti olor o con agua oxigenada nos vamos a liberar de esos malos olores que a veces se resisten al lavado. También podemos utilizar dos minutos para ordenar la ropa, por ejemplo para doblar todos nuestros pantalones vaqueros. También podemos dejar a remojo una prenda para que recupere su blanco original. En dos minutos podríamos también echar bicarbonato, vinagre y un aceite esencial aromática para que nuestros humideros no huelan mal y evitar que se atasquen. Y si ya están atascados o tragan mal lo que podemos echar es sal, unas cucharaditas generosas en el esagüe y una vez que tenemos la sal lo dejamos 5 minutos y echamos un litro de agua hirviendo. De esa manera se va a desatascar. Otra cosa que yo suelo hacer bastante a menudo es dar una ducha a las plantas, de esta manera se elimina el polvo y crecen mucho más saludables y mucho más fuertes. También si os gustan las plantas y si os apetece darlas una ducha pues en menos de 2 minutos lo tenéis hecho. Que tenéis alguna planta moribunda, que veis que no pesa nada y que por más que la reguéis no chupa la tierra. Bueno pues en 2 minutos la metéis en un recipiente con agua, sujetáis durante 2 minutos para que haga burbujitas y habéis salvado una planta. Fijaos que fácil. Perfumar toda la casa con algún spray o algún ambientador casero que te guste o si lo prefieres poner a cocer unas cáscaras de naranja y agregar unos clavos para que de buen olor a vuestra casa o pinchar unos clavos en una naranja que también es algo que da buen aroma. Para jugar y dar unos mimos a tu gato, a tu perro, a la mascota que tengas. También puedes aprovechar para quitar la cebolla de la ducha y meterla en una bolsa con vinagre y bicarbonato. Si la dejas 1 hora o 2 horas se va a eliminar toda la cal y va a estar como nueva, va a salir el agua con mucha más fuerza. Podemos también limpiar la quimera, repasar el fregadero, dejarlo todo sin cal para que luego no se quede la cal pegada y nos cueste más sacarlo. Aspirar una alfombra, también puedes aprovechar esos dos minutos que tienes ahí muertos para meter los carseis que ya no te pones en lo alto del armario, en el altillo. También puedes coger un palo de santo o un incienso y perfumar la casa. Otra idea, pues de desinfectar la escobilla del váter, bueno pues con un poco de bicarbonato, un poco de vinagre e incluso añadiendo algún aceite esencial desinfectante de clavo o de árbol de té, pues vas a tener la escobilla del váter mucho más limpia, higienizada y que huela bien. Y siguiendo en el baño, pues podemos dedicar dos minutos a organizar las brochas o los materiales que utilicéis para maquillaros, si es que os maquilláis. Por ejemplo, yo en esta cajita meto todas las brochas, tengo unos compartimentos que hice de plástico, luego utilizo esta red de silla para que no se despelujen y bueno, pues de esta manera las brochas están perfectamente y no se estropean, duran mucho más. En dos minutos ya os digo que me da tiempo a organizar todas las brochas y todo el maquillaje en general lo tengo bastante organizado, entonces es simplemente pues colocar lo que he utilizado o lo que está fuera de lugar. Y aquí pues el mismo consejo que os di en la cocina, en dos minutos no vais a ordenar el baño entero pero podéis organizar un cajón o medio cajón o decir hoy voy a organizar pues los cosméticos, las cosas de higiene o voy a organizar lo de mis hijos, bueno pues ahí vais viendo y cada día pues ya os digo en dos minutos es que va a pasar volando, va a parecer que realmente no hacéis nada y vais a notar en un mes que la casa da un cambio increíble. La mayoría de las cosas así, no os digo una limpieza general, pero las cosas así, las subtareas, si dividimos las cosas en cosas pequeñitas, en dos minutos nos da tiempo a hacer un montón de cosas. Un cristal, en dos minutos un cristal le dejas perfecto y así miles de cosas. Os animo a que probéis si conocéis algún truco de estos así que no llevan, que no requieren gran esfuerzo y que son efectivos a la hora de ordenar, dejádmelo en comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!